La Universidad Fundepos, en busca de ampliar su experiencia académica, se convierte en la primera entidad en participar en la Import Expo China 2018 dentro del ámbito de la educación. En Costa Rica, la mayoría de los profesionales nacionales en los últimos años son egresados de una universidad privada, para ser exactos, un 69% de los graduados. La Universidad Fundepos es una de ellas y fue la primera en ofrecer la maestría profesional en dirección de empresas en Costa Rica y actualmente cuenta con más de 3.000 graduados. El plan estratégico que se establece en el momento en que el movimiento cooperativo asume la universidad es que la universidad trascienda el espacio de las aulas y es lo que hemos denominado la Universidad Sin Paredes. Lo que hemos tratado de hacer es llevar la universidad a los lugares en Costa Rica y también a nivel centroamericano en donde hay cooperativas funcionando. De manera tal que hemos hecho una alianza en donde las cooperativas, luego de un diagnóstico para determinar y entender cuáles son sus necesidades de capacitación y de formación profesional, la universidad con su staff de profesores, docentes e investigadores, puede llevar sus cursos de capacitación y formación profesional a diferentes partes de Costa Rica y a diferentes lugares en Centroamérica con experiencias también que trascienden otros países a nivel mundial. La sede de la Universidad del Campamento, Oikou Mene, ubicada en las colinas de San José y Cártago, se encuentra en proceso de convertirse en un centro de energía limpia y de educación para la sostenibilidad. Universidad Fundepos recibirá en esta instalación a 20 estudiantes procedentes de Guilín, China, en septiembre de 2018 para un curso corto sobre cambio climático durante la primera semana y geografía de Costa Rica para la segunda semana. Uno de los temas relevantes con los cuales queremos trabajar con China es el tema de la sostenibilidad. Somos un país reconocido y líder a nivel mundial en temas de sostenibilidad y de prácticas que logren la carbono neutralidad en nuestra economía. Para eso estaremos recibiendo en el mes de septiembre de 2018 20 estudiantes provenientes de China, los cuales serán capacitados y formados en este tema. El acuerdo se logró gracias a la firma de un convenio de cooperación entre la agencia Beijing Searcher International y la Universidad Fundepos para promover servicios educativos en China, sumado a la visita realizada al país asiático por parte de dos funcionarios de Fundepos para sostener reuniones con la Universidad de China, donde se acordaron los términos para la visita de los estudiantes chinos a Costa Rica. Los estudiantes tendrán 30 horas de trabajo de clase y aproximadamente 40 horas de trabajo de campo, distribuidas en cinco excursiones y siete viajes cortos. Se visitarán playas, volcanes, ríos, lagos y bosques tropicales. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.